Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Mi nombre es José Carlos Cortizo y soy cofundador y director de marketing de BrainSense y presentador de este programa Antes de meternos en faena y muy rápidamente, simplemente quería anunciaros que desde esta semana Nuestro podcast lo podéis escuchar también a través de Spotify Es decir, que a partir de ahora, además de las plataformas en las que nos podíais encontrar iVoox, iTunes, SoundCloud, Audio, cualquiera de estas Además, también los podéis escuchar a través de Spotify Que al final nos hace mucha ilusión porque creemos que nos puede permitir llegar a más gente Para conocer las direcciones desde las que nos podéis seguir en cualquiera de estos canales Tenéis toda esta información en nuestra página web en.digital En.digital Si os veis ahí, podéis encontrar todos los canales a través de los que nos podéis seguir Nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros, así como nuestro correo Por si nos queréis escribir Y también os podéis suscribir a nuestra newsletter Para que todas las semanas os informemos de los nuevos capítulos Y os enviemos el contenido adicional Y que bueno, que solo podéis hacer a través de la newsletter Nuestras de contenido, artículos en profundidad Y algunas cosas nuevas que vamos a empezar a hacer en breve y que os anuncio aquí Esta semana vamos a hablar de economía colaborativa Y a lo largo del programa veréis que hablamos de un libro sobre economía colaborativa Aquellos que estéis suscritos en la newsletter para el próximo fin de semana Recibiréis instrucciones para acceder a un concurso para ganar una edición de este libro Así que si tenéis ganas de tener este libro y que os salga gratis Apuntaros a la newsletter y seguir las instrucciones que recibiréis la próxima semana Hoy vamos a hablar de economía colaborativa Más concretamente de los 5 años de economía colaborativa que llevamos en España Y para ello tenemos a dos cracks y referentes en este tema Que son Paco Rodríguez de Wiser y Startups colaborativas Paco, bienvenido al podcast Muchas gracias, gracias por la invitación Y también a Miguel Caballero que ya empieza a ser un viejo conocido y un gran amigo Que es CEO de Tuteluz Miguel, bienvenido de nuevo por aquí Muchas gracias Corti, voy a ser el pesado aquí de los podcasts Te vamos a coger mucho gusto y rinico de escucharte Que siempre se aprende un montón contigo Muchas gracias Paco, te presento así muy brevemente Estás metido en muchos fregados, por un lado Wiser Ahora nos contarás qué es, Startups colaborativas Y mañana mismo, bueno mañana Mañana con respecto a hoy, no cuando se publique el podcast Esto de publicarlo en diferido es lo que tiene El 19 de abril El 19 de abril presentas tu libro de Startups colaborativas en WeWork Cuéntanos un poquito tu historia en todo este embrollo de la economía colaborativa Y qué estás haciendo ahora Bueno, pues yo empecé en este sector hace ya pues muchos años, seis años Emprendiendo Sin tener ni idea de que realmente había un sector Y bueno, pues gracias a ser también usuario de estas plataformas Que conocí en Alemania pues hace ya diez años o así Mitfageligenheit, plataforma para compartir trayecto en coche Pues aquí en España seguí haciendo lo mismo Hice un Blablacar de Madrid a Sevilla Y ahí, una historia muy curiosa, ¿no? Pues el conductor tenía alojado en su casa al fundador, a través de Airbnb Al fundador de WeShare que se presentaba en Madrid por primera vez Y me dijo, oye, pues vente Muy colaborativo todo Todo muy colaborativo, ¿no? Tan es así que, bueno, pues al poco fui Vi la presentación de WeShare Vi al señor Miguel Caballero presentando tu telus Ahí conocí a mis compañeros de lo que después fue mi organización Y bueno, pues desde entonces Ahí empezábamos a hablar de consumo colaborativo Y bueno, pues desde entonces Lo del emprendimiento pues falló Porque, bueno, diversas circunstancias Y me gustó mucho el sector Y seguí pues aprendiendo de él y demás Y bueno, pues ya empecé a escribir A charlas y demás Y bueno, pues a investigar más Y bueno, pues de ahí viene también El tema pues de haber escrito De haber empezado ese blog de startupscolaborativas.com Y después pues el libro que he publicado Que es un poco, recopila un poco La mayoría de las cosas que he escrito en este blog Actualizadas con las startups Las que todavía siguen vivas, ¿no? Porque al final pues hay un... Un movimiento, hay movimiento Hay movimiento, pues ya sabemos que muchas Pues se quedan por el camino por desgracia Y bueno, pues a seguir a tope también Hice en Madrid también Sherry Madrid año pasado, ¿no? Pues un evento gordo Para poner en valor todo lo que estaba pasando en nuestra ciudad Que están pasando muchas cosas Y bueno, pues un poco ese es el objetivo, ¿no? Dinos, ¿cómo se llama? Un segundo ¿Cómo se llama el libro? Ahora dejo a Miguel, perdona ¿Cómo se llama el libro? Y se puede comprar en Amazon, ¿verdad? Para que lo pondremos en la información del podcast Pero comprar el libro que está muy bien Pues el libro se llama Startups colaborativas y otras historias del sector Y bueno, esa parte de las historias del sector Son otros diversos artículos que he ido escribiendo En otros medios, ¿no? Colaboraciones y demás Más sobre la materia No tanto startups Sino pues temas pues de las polémicas que ha habido Que es el crowdfunding, por ejemplo, ¿no? De temas de makers Todo lo que es muchísimo más Por eso no es solo consumo Es economía Porque al final es un global, ¿no? Que tiene pues muchísimas piezas Que componen pues una nueva forma de hacer las cosas Pues ya sabéis Comprar el libro Pondré el enlace Y además, bueno Ya lo veréis en la newsletter Que vamos a hacer un sorteo De una edición de este libro Que le tocará uno Pero el resto lo tenéis que comprar Miguel, te he cortado, tío Me has cortado Pero es que Paco está pasando por alto Un tema súper interesante Que creo que sería Claro, hoy en día ya 2018, abril Hablamos de economía colaborativa Y ya parece que esto es algo Que el término, ¿verdad? Se haya acuñado Pues de hace décadas Pero yo quería que Paco Contase El origen etimológico De la palabra ¿De dónde sale esto? Bueno, a ver Esto fue Además, lo celebramos el otro día En casa de nuestro compañero Rafa Martínez Hace cinco años justamente Pues nos reunimos en su casa Unas cuantas personas, ¿no? Pues gente de Usher Gente de Peers Que era también un grupo de personas Que englobaban a anfitriones de Airbnb Emprendedores Y bueno, pues ese día estábamos discutiendo También, entre otras muchas cosas De cómo se llamaba esto, ¿no? Porque estábamos diciendo consumo colaborativo Pero realmente lo de consumo Se quedaba muy poco, ¿no? Porque se quedaba en poco Porque corto, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Están las finanzas Está el conocimiento como tutelus Está la producción, ¿no? El tema de los makers Los fab labs y demás Y bueno, ya Rachel Botsman En Estados Unidos Ya empezaba a hablar de Collaborative Economy Y aquí en España no se utilizaba Se hablaba de sharing economy Economía al compartir Consumo colaborativo Y allí en esa reunión Pues en cierto modo Sí que dijimos Bueno, vamos a llamarlo Economía colaborativa Y a partir de entonces Sí que es verdad Que empezamos Pero Paco ¿Quién dijo Que se tenía que llamar Economía colaborativa? ¿Quién lo dijo? A ver Yo lo comenté Aquí hay una historia Yo lo comenté Tenemos al señor En esta mesa Corto y en este podcast Tenemos el privilegio De tener al señor Que se inventó Y que acuñó el término De economía colaborativa Bueno Que luego lo han utilizado La prensa Yo creo que la sociedad en general Lo está utilizando Y ese término Te lo inventaste tú A ver, fue una traducción De al final lo que hacía Rachel Bosman Bueno, pero hay que ponerlo ahí Yo estoy con Miguel Cuando uno pone las cosas Por escrito de las APS Ahí queda Y ahí está siempre El tema del grupo Un grupo que aceptó Dijo, oye Pues que Rafa lo contaba El otro día En la reunión que tuvimos Oye, pues me parece interesante Y a partir de ahí Todos aceptamos Pues utilizar este término Y bueno Pues la prensa Simplemente lo recogió Como muchos que dábamos contenido Dábamos charles Hablamos de economía Y dábamos una chapa increíble Con el tema Economía colaborativa Economía colaborativa Pues bueno Pues al final Ha sido el término Que se está utilizando más Y es que a veces Parece como que es de menos La terminología Pero habéis dicho Es muy importante Porque hubo una época Que se habla de muchas cosas distintas Eso hace que la gente se confunda Oye, pues consumo colaborativo Pero no estoy consumiendo realmente Claro Yo de hecho El otro día hablaba con Mose Con mi chica Y le trataba de explicar Qué es la economía colaborativa Y claro Con algunos ejemplos De empresas colaborativas Pues no quedaba claro Tampoco, ¿no? Porque hay algunas que son Mucho más claras Pero por ejemplo Airbnb y a día de hoy Cuesta verlo como algo colaborativo Pero bueno Luego seguramente Te iremos por ahí Miguel Porque tú eres Uno de los referentes también Aunque no inventaste el término Bueno, bueno Pero eres una de las personas Que yo al menos De las que he seguido Que más ha hablado De temas de economía colaborativa Y además Tutelus Nació con una fuerte base O sea Realmente lo colaborativo Estaba intrínseco En todo esto Como ya has estado Por el podcast Y ya nos has contado Más profundamente sobre ti Haznos una breve reseña Sobre tu historia Para los que cojan el podcast Por ahora Y cuéntanos un update De Tutelus Porque nos dejaste en su día Ahí con un hype Cosas que han ido pasando Y sé que han pasado muchas más Haces un update de esto Por fin Estupendo Bueno Para quien no me conozca Que será la mayoría Soy Miguel Caballero Soy el fundador Iseo de Tutelus Plataforma colaborativa De educación online Que llevamos ya 6 años En el mercado Y en el anterior podcast Como bien dices Pues estuvimos hablando Sobre todo De la nueva plataforma Descentralizada Que hemos lanzado Que es Tutelus.io En el anterior podcast Nos quedamos Yo creo recordar Corti Que nos quedamos Que bueno Pues que íbamos a lanzar La ICO Estabais trabajando En lanzar una ICO Pero Exactamente Exactamente Entonces pues bueno Hemos avanzado muchísimo Desde aquel momento Parece que fue hace décadas Parece años Pero fue como en octubre Noviembre Por ahí Sí, sí, sí Entonces bueno En aquel momento Estábamos empezando ya A preparar todo Estamos en abril ahora Y bueno Tras mucho trabajo Y complicado Porque en esto Cuando empiezas algo Que no ha hecho casi nadie antes Pues te pegas las leches Del pionero Y lo hablábamos antes Lo de innovar está genial Pero cuando eres el primero Y te pegas las leches Pues nuestro también Pero bueno Estamos muy contentos Creo que al final Está quedando cada vez Un proyecto más global Más internacional Hemos conseguido Y era un sesgo Que yo pretendía ¿No? Quitarle En el buen sentido Que nadie me malinterprete Me malinterprete Pero quitarle El contenido De que somos una empresa española Porque no lo somos Tutelus.io Es una empresa global Y le hemos quitado ese sesgo Entonces si tú te metes ahora A tutelus.io Vas a ver un proyecto Completamente Pues internacional Descentralizado Con un equipo Que tenemos entre rusos Americanos Europeos Y algún español por ahí Y bueno A puntito ya De empezar Con la fase ICO Empezamos la presale A mediados de mayo Y la ICO Pues un mes después A mediados de junio Así que espero Si todo va bien Pasarme El mejor verano De mi vida Y currando a tope Porque bueno Una cosa Los que no sigáis a Miguel Seguirle por Twitter Porque cada día Está en un país ¿Verdad Pago? Yo es que le veo fotos Y digo Es que no para Además evento Bueno es un trabajo Claro Es lo que hablábamos Muchas veces La gente se cree Que hacer una ICO Es programar un smart contract Te tiras al sofá Y te empieza A llover el dinero Y los tokens Del criptomundo Y no es así Al final es como Cualquier otro Tipo Ronda De ampliación de capital O IPO O PIV en España En el que tienes que Hay un trabajo Importantísimo Tecnológico Hay un trabajo Jurídico enorme Un trabajo de negocio Un trabajo de PR Y un trabajo de marketing Branding y comunicación Y si estamos diciendo Que queremos O pretendemos crear Un proyecto global Pues entonces Tienes que ser global Y tienes que estar En todo el mundo Entonces Como bien dices Me he pegado En una serie de viajes Importantes Por una parte del mundo Ahora me tengo que ir A la otra parte del mundo Y es lo que hay Pues nada Dentro de unos meses Te volvemos a tener Para que nos cuentes Porque yo creo que Miguel Es que es De las primeras personas En España Está pasando Por todo este proceso Y todas las cositas Que me has contado antes Y muchas otras Que no me has conté Que aprenderás Seguramente sea bueno Ponerlas algún día En un podcast Para que la gente entienda De qué va esto Que se aleja mucho De lo que pensamos todos Muy seguramente Yo lo estupendo De aportar Mi granito de arena Y agradecido como siempre De que me traigas A tus podcasts Yo me gustaría Dedicar Lo que ha dicho Miguel A esas personas Que creen que emprender En la economía Corrativa en Congresito Es montar una web Y poner la mano A que caiga el dinero De las comisiones Es un currazo De la leche Y yo Bueno Tengo el privilegio De conocer a muchos De estos emprendedores Y se lo duro que es Miguel por ejemplo Tú te lo usas Uno de los artículos Que escribí en el blog Que por supuesto Está en el libro Y además Es un orgullo para mí Y ha sido De los artículos más difíciles Lo decía el otro día Que bueno Sudé para leer el white paper Y ver de que iba todo esto Aprendí muchísimo Tú también tuvo Pues la delicadeza De ayudarme también Una charla Una entrevista Que tuve que hacerle A ver si me ponía Más con el tema Pero bueno Ahí ves realmente El valor que tiene Y la dificultad Y bueno Quiero una startup Aunque La versión IO Sea global y tal Pero un emprendedor español Que sea tan innovador Pues bueno Al final es un orgullo Para nuestro país Es eso Es un orgullo A mí me mola Gente que eche los huevos Y sobre todo Porque yo cuando veo Lo que hace Miguel Digo que yo Me da la sensación De no saber por dónde empezar Bueno bueno Aquí ya vale hablar de mí El protagonista es Paco Y vamos a hablar de él Pasamos Eso Vamos a profundizar Más cosas con Paco Yo te hice una pregunta Muy básica para el tema Pero Pero una pregunta Que yo creo es importante Porque lo que os decía El otro día hablamos Con Michele Con Monse No era yo 100% capaz De explicarle Todo el trasfondo A la economía colaborativa Y seguramente haya gente Que tenga una idea En la cabeza Pero no sea 100% acertada ¿Qué es la economía colaborativa? Vale yo te voy a dar mi versión Porque aquí bueno Miguel seguramente Te podrá dar otra Igual o incluso mejor Yo por ejemplo Buscar la economía colaborativa En las plataformas No lo veo ¿Vale? Las plataformas Son meras herramientas Que tenemos a nuestra disposición ¿Qué es la economía colaborativa? Lo que hemos hecho Toda la vida Las personas No solamente Que decíamos al principio En WeShare Esa definición De Es lo que hemos hecho Toda la vida Con nuestros círculos cercanos Familia Amigos y tal De compartir casa Coche Prestarnos herramientas Conocimiento y tal Solo que ahora Lo hacemos con desconocido Falso Se os ha hecho toda la vida Con desconocidos también ¿Vale? Yo tengo testimonios De periódicos De 1791 Diario de Madrid No hay que irse a Estados Unidos Diario de Madrid En el que Pues un señor Ofrecía dos plazas De su coche de caballos Para ir de Madrid A León ¿Vale? Y con dos personas decentes Tema reputacional Que es muy importante La economía colaborativa Y bueno Pues verse en la Plaza de Sol Para Bueno Pues simplemente Para esa compañía Que buscan las personas A la hora Pues de efectuar Un viaje ¿No? En aquella época Gracias al libro De Reverte Hombre es bueno Pues se ve que Era muy peligroso Los caminos y demás ¿No? Pues hoy día Bueno Perdón En aquella época Pues en vez de compartir gastos Pues simplemente buscaban La compañía de personas Para compartir ese trayecto Y ir más seguros ¿No? Al lado de ese anuncio Hay otro De un caballero Que ofrece también Dos plazas Para ir desde Madrid A Sevilla Y este sí decía Para compartir los gastos O sea un bla bla car Pero vamos En analógico Tal cual O sea con un periódico Siempre hemos hecho uso De la voz O sea lo que es La tradición oral Porque hay costumbres De antaño Que bueno Es otro libro Que voy a sacar Dentro de poco Para el tema Del alojamiento Pues Airbnb De la época Airbnb Pues no he inventado nada Sino que Antaño también Había tradiciones Que permitían Que personas desconocidas Se alojasen En comunidades ¿No? Viajeros ¿No? Asistidos de toda la vida Pues igual que el transporte El alojamiento Prestarnos cosas El trueque Antonio Maudés Exdirector De la CNMC De competencia Dijo en una charla Que en España Se inventó la economía Colaborativa En Atapuerca Con el trueque O sea quiero decir Que esto no es nada nuevo ¿Qué han hecho las plataformas? Pues dar esa escala ¿No? Para que podamos hacer cosas Con gente de China En tiempo real casi Y con muchísima Mayor seguridad ¿No? Decesante Airbnb ya no está Bueno es que Depende de lo que pase En la plataforma ¿Vale? Si es un fondo Que tiene no sé cuántos pisos Eso no es economía Colaborativa Pero si es una persona Que tiene su apartamento Una habitación libre Y demás Y lo pone a disposición De otras personas Por supuesto que sí O sea eso es home sharing Que es lo más puro que hay De economía colaborativa ¿No? Y después el tema De alojamiento No solamente existe Airbnb Está Couchsurfing Por ejemplo Lo que sin cobrar Te dejo mi sofá Y ahí te quedas ¿No? O intercambio de casas ¿No? Que también empezó En analógico En los años 60 En Estados Unidos Y hoy día hay plataformas Como que es tu que es Pues que Oye sin mediar dinero Pues la gente Siente el cambio En sus casas ¿No? Bueno pues es un poco Lo que hay que Hay una película Perdona Disculpa Paco De Holidays Sí que habrán visto Todas las mujeres de España ¿No? Y algunos hombres Algunos maridos Y novios Que está muy bien Y que se ve claramente El efecto de la economía Colaborativa Compartiendo casas Exacto Es Home Exchange De hecho Es el que ahora ha comprado Que es tu que es Es la plataforma que utilizan Para intercambiar casas ¿Y qué pasa ahí? Pues la magia es eso De cuando sabes Tu zona de confort ¿No? Te vas a otro sitio Haciendo la vida de otra persona Vivir como un local ¿No? Que es lo que ofrecen Estas plataformas Airbnb Todas Vivir como un local No ya en un hotel No voy a otro sitio Y vivo esas experiencias Y bueno La verdad es que Es una película muy buena Muy recomendable Para Bueno pues una historia ¿No? Hay muchas Unas son de ciencia ficción Otras son reales La mía pues la de Blablacar Por ejemplo Pues gracias a Blablacar Pues oye Estamos aquí ¿No? Porque oye Conocí a un chico Que era emprendedor como yo Pues Creamos una relación Y bueno pues a partir de entonces También cambió mi vida A mí me parece flipante Lo que has comentado Los anuncios de 1791 Sí señor Vaya tela Es increíble además En el mismo periódico Un montón de anuncios de Bueno cambio mi casa Por otra que está en la calle No sé cuánto La cambio por otra Que está en la calle No sé qué O sea Era bastante normal O sea Y era Un periódico de un día Eso entiendo Que era la norma O sea Bastante habitual De compartir Pues un trayecto O cambiar casa O prestar cosas O lo que sea ¿No? Pues los Wallapops Blablacars Y el bien de la época Eran los periódicos Sí Es que aparte Decías que Como que la gente Tenía en la cabeza Que esto se hacía mucho Con la gente conocida Pero porque Seguramente en aquel Entonces era lo fácil ¿No? Yo Ahora que has dicho Este ejemplo Yo recuerdo cuando era pequeño En mis familias de Galicia Cuando íbamos a la aldea Siempre traíamos de vuelta Cosas de otra gente Que no conocíamos El primo de la prima Del tío tal Le manda una rosca No sé quién Entonces uno Te tirabas un día Recogiendo cosas De gente que no conocías Y llegas a Madrid Te tirabas un día Entregando cosas O recibiendo gente a casa Que tampoco conocías Que era el hijo del primo Del tío Del no sé qué Pero para mí es un desconocido Hay gente al día de hoy En Twitter Que conozco mejor Que esa gente Pero sí que es verdad Que lo que has dicho tú Las plataformas Han facilitado El que todo esto Se pueda hacer Más fácilmente Con desconocidos Ya quedándonos En esta parte de la historia En estas plataformas Que han salido Que han permitido Que la economía Colaborativa Crezca a otro ritmo ¿Cómo surge todo esto? ¿Cuáles son los orígenes Supongo que en Estados Unidos O demás? ¿Y cómo llega esto a España? ¿Cuáles son esas primeras empresas Primeras experiencias? Bueno, a ver Surgir a nivel ya Con la tecnología Tenemos que irnos A los años 80 O sea, estamos hablando Del tema de los programadores Y tal Que ya sin conocerse Pues se ponían de acuerdo No les gustaban Los sistemas operativos Que existían Y que crearon Linux Entre ellos De manera colaborativa Un sistema abierto Que ellos podían Utilizar Y adaptar A sus necesidades Que de eso se trata De hacer las cosas No como te las imponen Las empresas Sino Oye Lo quiero hacer Como yo quiera De una manera diferente A partir de ahí Bueno, pues también Las Creative Commons Y demás Estamos hablando De los años 80 Años 90 El abuelo del consumo Colaborativo Ya sí, consumo Pues se está hablando De eBay Empezó en el año 95 Que permitía a la gente Pues esas cosas Que tenemos en casa Cogiendo polvo Pues ponerlas en circulación ¿Vale? Valga decir que el tema De la segunda mano Pues tiene un impacto Medioambiental brutal ¿Vale? Porque evitamos Que se cree una unidad nueva Cada vez que vamos a consumir Tenemos el 80% Más de cosas en casa Que nuestros abuelos Con lo cual Tiene sentido Estas plataformas Simplemente recogen Una necesidad Y no han inventado nada O sea Es que no han inventado nada Simplemente pues eso Agilizan ¿No? Y a partir de ahí Pues sobre todo Ya en los años 2000 ¿No? Pues empieza Couchsurfing En el 2004 HomeAway también Por aquella época Incluso un poquito antes HomeAway es como Airbnb También ¿Vale? O sea, lo que ellos No hacen es home sharing Es profesional Airbnb llegó en el 2008 Uber también Por esa época Un poquito más tarde creo Creo que 2010-2011 Uber Y ya con ellos Sí que es verdad Que pues con esas polémicas Que generaron Gracias Oye a la escala también Si tiene esa escala Es porque la gente Lo quiere utilizar También hay que tenerlo en cuenta Y gracias a esas polémicas Pues bueno Día a día Sí Día también Pues estaban en los medios Y gracias a eso No sé si para bien o para mal Yo creo que también Tiene un poco de todo ¿No? Se dio a conocer el sector Y bueno Pues empezó a hablar Cada vez más De todo esto De consumo colaborativo Economía colaborativa Y demás Y bueno La parte más digamos negativa Es que siempre iba asociada Pues un poco a polémicas ¿No? Y bueno Pues además muchas de ellas Que no tienen ningún sentido ¿No? Por ejemplo Hablaban de Economía sumergida ¿No? Eso se ha hecho siempre Toda la vida Y dices Pero si lo que estoy haciendo Es toda esa economía sumergida Que ya existía Que sacarla Estoy sacándola Porque todo es trazable O sea De hecho hay plataformas Que hacen retenciones De IRPF ¿No? Eso en los apartamentos Vacacionales de antes Con el sobrecito Dudó Que los señores de Hacienda Tuviesen conocimiento de eso Hoy con el bien vi todo O sea Se sabe todo Hasta el último céntimo ¿No? Entonces De ahí viene El impuesto El famoso Falso impuesto Wallapop Lo que se está diciendo es Que no es No es economía sumergida Todo lo contrario Hace aflorar Toda la economía sumergida Que ya existía Con lo cual Es una herramienta Muy interesante también A efectos fiscales ¿No? Entonces bueno Y bueno Pues ha evolucionado Estos años Se ha centrado mucho El tema En las plataformas Más problemáticas O que han tenido Más polémicas Y Que ahí viene un poco Lo que yo he querido hacer ¿No? Pues otras que lo estaban Haciendo genial Estaban teniendo Un impacto brutal ¿No? Pues como Tutelus Como Social Car En Barcelona Muchísimas de ellas españolas Pues también Pues hablar de ellas Porque me apetecía ¿No? Me apetecía conocer esos modelos Y que la gente los conociese Y pudiese Utilizarlo Porque esto es mucho más rico Este sector es mucho más grande Que esas simples polémicas Y que esas plataformas ¿No? Que también lo son Lo hacen bien Bueno Uber esa parte En España No es economía Colaborativa Como está configurada Pero bueno Que también tiene su impacto ¿No? También nos centramos Solo en las polémicas Y no se ve Bueno La parte positiva ¿No? De Airbnb ¿No? Yo que Con algunos ayuntamientos He trabajado y demás Que no tienen hoteles Y no tienen turismo Tienen visitantes Pero ¿Qué pasa? Que tienen casas Y a mí me han llegado a venir Concejales de turismo Y yo he hablado con alcalde De ese tema Y han dicho Estamos encantados Porque sin tener que invertir En ladrillos Para crear hoteles Resulta que ya se pueden Quedar los turistas aquí Si nos centramos en las polémicas De Madrid y Barcelona Obviamente pues Las hay, existe Y esas fricciones están ahí Pero fíjate Paco Que las polémicas De Madrid y Barcelona Que estamos hablando Siempre de Uber Y de Airbnb Es básicamente Para defender desde el otro lado Modelos cuando realmente Estamos hablando De lo que no son modelos colaborativos Porque estamos hablando Que siempre Uber, KDiFi Que aquí es bajo licencia VTC Que no es consumo colaborativo Y desde un punto de vista De Airbnb Hablamos de la gran concentración De pisos En manos de unos pocos hosts Que son los que controlan el mercado Que tampoco es consumo colaborativo Y fondos Es decir Que en cristiano La economía colaborativa O el consumo colaborativo No está generando fricción Ni siquiera en estos verticales No Entonces completamente de acuerdo Es el abuso Pero eso pasa con cualquier tecnología Cualquier tendencia Es decir Con todo El concepto es bueno Pero siempre le vamos a encontrar el hack Y va a haber alguien Pues como lo decís Airbnb Pues yo tengo pasta Descubro que Airbnb Es un modelo Empiezo a meter pasta ahí Y estoy hackeando el sistema Porque Airbnb No estaba en teoría pensado Para esto Claro De hecho Airbnb Nació como una necesidad De los tres fundadores Que no podían pagar su piso Y pusieron tres colchones de aire Para que la gente se quedase Le ofrecían desayuno Y poder pagar el alquiler Esa fue la idea original Que después Le han visto a la gente El negocio Pero eso pasa con todo No solamente con la tecnología O sea Y más en España Que vivimos en un país De picaresca Bueno Pues sí Pues pasa Pero no podemos culpar A la herramienta Hay que culpar al usuario Y si hay que regular algo Pues hay que regular Ese tipo de usuario Que efectivamente En Madrid O en Barcelona Pues bueno Hay un problema de vivienda Pero que no solamente Es por Airbnb Que hay muchísimos factores Que influyen Esto es lo que sale En los medios Que también hay Sí Ahí podemos entrar Muchas derivadas De qué es lo que interesa hablar Pero realmente Si tienes un problema de vivienda Pon políticas Establece políticas Que ayuden a ese problema Y a lo mejor Una parte de esa política Es prohibir Pues que determinado tipo de fondos Tengan más de X pisos En determinado tipo de plataforma Es un análisis Que tienen que hacer Pero yo estoy de acuerdo con vosotros Esto A priori Sobre el papel Y muchas veces en la práctica Tiene más cosas positivas Que negativas Y las que tienen negativas Se pueden controlar Perfecto Ni nada Y está claro Que todo tiene externalidades Positivas y negativas Igual que el turismo O sea El tema de la turistificación De Madrid y demás Lo hace el turismo O sea No nos confundamos El turismo ¿Airbnb es parte de eso? Sí Pero también los hoteles También los comercios Que están eliminando Los comercios de barrio Y donde se puede comprar Y donde se puede comprar Y donde se puede comprar Por un sitio Nada más que se puede comprar Suvenirs Eso no lo hace Airbnb Eso lo hace Lo que es la actividad turística Y cualquiera que vaya a Benidorm O a Palma de Mallorca Algunas zonas Verá que no tiene nada que ver Con Airbnb Eso ya existe Ahí hace ya mucho tiempo Y la gentrificación Que conlleva ¿No? Porque al final Aumentan las rentas Y demás Y eso al final Expulsa a la población local Es penoso Por supuesto Y habría que hacer Estoy completamente de acuerdo Políticas públicas Y sobre todo analizar ¿Cuál es el problema? Porque hay muchísimos O sea, hay muchísimos factores Entre ellos Haber salido de la crisis Ha aumentado la demanda Las hipotecas están imposibles Porque ahora ya no te dan el 100 Te dan el 80 La gente que estaba en su casa Pues también Ha tenido un trabajo Ya Pues busca vivienda Por supuesto también El tema de la vivienda vacacional Pero es un tanto por ciento mínimo En una ciudad como Madrid Entonces ¿Tiene su parte? Sí ¿Es el todo? No Ni mucho menos Vamos a cosas más bonitas Porque has dicho Hablas de De ejemplos De startups colaborativas En España Hemos hablado de Tutelus ¿Vale? Cuenta nosotros Cuántos ejemplos Que a ti te parezcan Muy chulos O sea, reseñables Para que la gente Los descubra Pues mira Hay uno que A mí me gusta mucho Bueno, me gustan Mucho todos He hablado de ellos Los conozco más personalmente A todos Y bueno Es un placer Hay unos chavales Que son de aquí de Madrid Y han montado Plan&Go Que vienen en un momento Muy interesante Porque Tenemos unos ritmos de vida Que nos impiden a veces Disfrutar nuestro tiempo de ocio Y es un poco difícil También encajarlo Con nuestra gente De nuestro entorno Entonces esto Lo que hacen Es poner en contacto A través de su app A desconocidos Para que puedan Montar actividades Juntarse E ir juntos ¿Vale? Vamos a hacer senderismo ¿Quién se viene? Y si hay que compartir gastos Pues se comparten Entonces su objetivo Es ese Es unir A personas desconocidas Para intentar solventar Un problema En el que estamos entrando Que es De hecho Creo que en un país Escandinavo Se ha creado Un ministerio de la soledad O sea Hasta ahí estamos llegando Hasta ahí estamos llegando El tema de Bueno Los estilos de vida Que llevamos Son bastante Fuertes Y es un problema Además Ya llega a nivel psicológico Entonces bueno Pues son Son aplicaciones Muy interesantes Que hacen eso O sea Ponen en valor Todo eso que está Infrautilizado Que ahora mismo son Pues nuestro entorno Que no conocemos Esos Ya no desconocidos Sino amigos por conocer Con los que podemos hacer cosas Porque bueno Pues puedes encontrar Afinidad Con personas Pues siempre Hay filtros De gustos y demás Y así bueno Pues vamos Un poco Encauzándolo Encontrar A machear Esas personas Que tienen más Pero fíjate Paco Que es súper interesante Lo que comentas Porque modelos colaborativos De experiencias Ya hay muchos Desde el punto de vista De la experiencia tradicional Cuando decimos experiencias Nos referimos a Una visita Por Los barretos Más chulos De la calle Pues no sé De la Cava Baja En Madrid Pagas Y te vas de barretos Estás viviendo Una experiencia Positiva Desde el punto de vista De turismo Guay Y este que comentas Me parece súper interesante Porque estás atacando Un sentimiento negativo Que es la soledad Entonces son modelos Muy complementarios Aunque parezca Aparentemente desde fuera Que ambos son experiencias En un lado Atacas Pues una necesidad positiva Que es que estoy De viaje a Madrid Y quiero conocer La banda Y en el otro Pues atacas Un problema interno Que tenemos las personas Que es estar solo Sí Y además Bueno Lo decía bien Miguel Trip for Real Estas plataformas Que hará comprar Airbnb Experiencia para turismo Pero esto no es para turistas Esto es para residentes Para locales Para locales Exacto Juntar a las personas Del barrio Esto que ya no saludamos Ni en el ascensor ¿No? Y intentar juntarlos Para hacer cositas juntos Todos los días del año No hace falta irte Irte de viaje ¿No? Y es pues un modelo Que a mí Me gustó mucho Además Los chavales Lo están haciendo Francamente bien ¿Cómo se llama Paco? Plan and go Plan and go Lo pondremos Todo esto vaya saliendo Me lo voy apuntando Vamos a poner como enlaces Y aparte yo por ejemplo Sé que a mi chica Le va a gustar Yo soy bastante más casero Y bastante más de jugar Al ordenador Y además de fuera Y a veces pasa ¿No? En parejas Que uno quiere hacer cosas El otro un día no le apetece Y como vivimos muy solos Al final Porque pues joder Tienes a tus colegas A 50 kilómetros Y demás Te cuesta encontrar gente En la zona Para hacer actividades Que a ti te gusten Una concreta Jugar al padel Dar un paseo por el monte Lo que sea Sí, sí, sí Eso es Y después hay otro Que yo siempre hablo de ello De hecho me la traje De Barcelona A Sherin Madrid ¿No? Pues Mara Larcón Una emprendedora Que también hay muchas Además No suficiente Pero hay muchísimas Emprendedoras en el sector Con Socialcard ¿No? Que es otra de las pioneras Que desde 2011 O sea Empezó sin tener ni idea El sector A poner en marcha Una plataforma Para que la gente Pudiese poner en alquiler Su coche Cuando no lo está utilizando Que es el 95% del tiempo ¿Sabes? Y rentabilizarlo En vez de ya todo pagar Pagar, pagar, pagar Pues bueno Podemos rentabilizarlo Y que otra persona Que no puede O no quiere comprarse un coche Pues de manera puntual Se lo puede alquilar Pues a alguien de su entorno ¿No? Y esta persona pues Puso en marcha este proyecto En aquella época Difícil Que además necesitaba Un seguro extra Porque como hay No es cubrir gastos Si no hay Se supone ánimo de lucro Aunque eso es bastante discutible En el seguro tradicional No cubre No pasa como un blablacar Que sí Porque no hay ánimo de lucro Entonces tuvo que convencer A una gran aseguradora Que creo que era AXA Para crear un producto Determinado y específico Para eso ¿No? Date cuenta que esto Lo aseguradora es Un seguro que te cubre un año Renueva y tal No, esto era microtransacciones De días Y se acaba ahí La transacción ¿No? Entonces bueno Pues fue bastante Bastante revolucionaria Esta emprendedora Y ahí sigue Pues tiene pinta De haber abierto puertas Me suena hace no mucho Ver algo de blablacar Con AXA también Sí Y seguramente Si alguien no hubiera abierto Esta puerta Hubiera sido más complicado Sí, sí, sí Bueno ya Todas las aseguradoras Están volcadas Con el tema De la economía colaborativa Porque al final Primero es muy necesario Porque al final Puede pasar cualquier eventualidad Y siempre aporta mayor seguridad Y segundo Es un negocio Bastante lucrativo Interesante Imagínate pues Miles de transacciones diarias De microtransacciones Pues bueno Pues tiene bastante Bastante potencial Y está muy bien Que las aseguradoras Estén ahí Y de hecho Han creado algunas Aceleradoras Y demás Para meterse más En el sector Y conocerlo más En profundidad Muy interesante ¿Cómo habías dicho Se llamaba este último? Social Car Social Car Nos lo apuntamos también Avanzamos un poco Porque habéis pasado por alto Algo que yo Desde fuera Veo que la he metido Mucho curro Es decir Cinco años De economía colaborativa Has dicho cosas Como Ser in Madrid Que ahora nos contarás Y yo sé que en su día Hicisteis una película Y demás Es decir Os habéis pasado cinco años Creando un sector Esto Que también que la gente Lo entienda O se junta gente Que tiene pasión Ganas Y ganas de invertir tiempo Perder el tiempo Y hago aquí Entre comillas Lo digo Porque no se puede ver Porque es tirar Dedicar el tiempo A una inversión Que no sabes Si va a llevar a algo o no Bueno Aquí obtengo a los dos Que se acabáis Están involucrados En muchas de estas movidas Contarnos ¿Qué cosas habéis hecho En estos cinco años Para que el sector Llega a estar donde está? Y aunque Yo sé que sois muy modestos Coño Contad las cosas Porque Uno Creo que son interesantes Si le habéis metido tiempo Y dos A otra gente Que esté creando otros sectores Que esté empujando otras cosas Le podéis dar ideas De qué cosas se pueden hacer Para conseguir Acuñar un término Que tenga un impacto Que esto Llega a la prensa Porque también es importante Que los medios Entiendan lo que se está haciendo Contanos estas cositas Muy bien Yo quería contar El caso de Compartir Mola Que bueno Le tengo mucho cariño Y como moló La liaste muy bien La liamos La liamos parda Sí Esto Nos tenemos que remontar A 2014 Verano 2014 Héctor Castillo Fundador De Noisy Y en aquella época Pues estaba con nosotros Ayudándonos en Tutelus Hablando con él Se nos ocurrió la idea Claro Era la época Paco recuerda Que estaban metiendo Bastante caña Fue la primera oleada De Uber Cuando no tenían El modelo VTC Y estaba metiendo Mucha caña Al gremio del taxi Al concepto De coche compartido Que era el modelo Con el que intentó Entrar Uber en España Y también fue la época En la que empezó Airbnb A tener problemas En Barcelona Entonces Había muchísimo desconocimiento Por parte de los medios De lo que era La economía colaborativa Y quisimos hacer Bueno Un día nos levantamos Tal cual Y dijimos Oye ¿Por qué no hacemos Una peli De esto? Así Y dijimos Pero ¿Cómo que una película? Sí, sí Vamos a hacer una peli Y la estrenamos en cines ¿Cómo vamos a hacer una peli Y la estrenamos en cines? Si nosotros Somos emprendedores Y tenemos una cosa Que se llama Tutelus Y no sé qué Ah, pues no sé Pero vamos a investigar Y vamos a ver Cómo podríamos hacer una peli Pero de verdad Y la estrenamos en cines Y así invitamos A periodistas A la gente del sector Y a la gente Pues conocida De la sociedad madrileña Pues para Evangelizar Y para enseñar De qué va Qué es esto de compartir Mola, ¿no? Entonces Pues nada Con esa idea tan loca Y de una manera colaborativa Porque la peli No tenía director Es decir No era un Un producto centralizado Sino un producto descentralizado Mira cómo usamos La terminología Que nos va interesando No, pero fue tal cual Héctor hizo De maestro de ceremonias Y juntamos Pues yo creo que A todos los agentes Del entorno colaborativo Era época Desde los grandes Hubo el Airbnb Pasando por mi nube Etiquetea Tutelus Y todos los que había por ahí Hasta una empresa más pequeñita Que también Pasó y ya no está con nosotros Hasta gente Tangencial Pues tipo Consumocolaborativo.com Albert Cañigueral Estuvo hasta Enrique Dans Mucha gente Dando su visión Del consumo colaborativo Y finalmente En noviembre del 2014 La estrenamos en los cines De la calle Princesa La plaza de los cubos En el centro de Madrid O sea Para el que no haya estado en Madrid Si alguien lo escucha afuera Fue un estreno Casi casi De estos épicos En la Gran Vía Porque está Un poquito más abajo En la Gran Vía Un poquito Un poquito Pero bueno Fue muy bonito Por el hecho De que conseguimos Estrenar la peli En unos cines Y luego bueno Pues estuvo 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 un tiempo En cartelera Bueno pues estuvo Un poquito de tiempo La verdad En cartelera Sé que participó En algún En algún Bueno pues Concurso de cine Local Estuvo por alguna ciudad española Y bueno Yo creo que muy contento Es verdad Paco Porque con este proyecto Pues simplemente Llevamos a la sociedad Hay que verlo con los ojos De 2014 ¿Vale? Porque ahora Seguramente si lo vemos Pues podremos Tener una opinión Un poco más asesgada Pero en la época Pues de ¿De qué va esto? De la economía colaborativa Y por supuesto Tenéis el documental De manera gratuita En Tutelus Si os metéis Y buscáis Compartir Mola Os podéis apuntar Y veis el trabajo Que hicimos ahí Pondremos enlace también Bueno no solo La prensa en el evento Me parece que también Estuviste en la tele ¿No? Presentando Compartir Mola No sé si la televisión española Sí De la televisión española estuvimos Con lo perfectamente El programa O sea Sí la verdad es que fue Bastante Bastante interesante Un currazo De todos De todos Yo me acuerdo Cuando me lo contó Me lo contó Héctor En ese caso y demás Y bueno Me pareció maravilloso Un mogollón de startups Que se metieron Me acuerdo que decía Héctor es que no puedo O sea es que es muchísima Que quieren estar y demás O sea que fue Fijaros como anécdota Que hasta Para no tener problemas Porque claro Cuando te metes ya En camisas de encebaras ¿No? Pasan cosas Y como nos metimos A hacer una peli Que se estrenaba En unos cines ¿Qué pasa? Que estren unos cines Pues la peli Si tiene música ¿Qué pasa con los derechos? Y tal Pues para no tener historias Con nadie Y hacerlo de forma colaborativa Produjimos La música de la película A través de un Pues de una cantante Y de un grupo Que conocí Héctor Y la música de la película Es creada Específicamente Para la peli Para el documental Compartir Mola Una pasada Pondremos el enlace Porque hay que verlo O sea Yo aparte Bueno Es que Es para ver Grabar el documental Alrededor de todo lo que pasó ahí ¿No? Yo creo que es un momento Muy bonito El making of Al final Tiene casi tanto valor O incluso más Que lo que es el output ¿No? Sí, sí Fue una experiencia muy chula Bueno, esa es la mía De estos años que contaba Corti Y la tuya Paco ¿Con qué te quedas? Bueno, a ver Yo quedarme Quedarme La verdad es que Bueno He estado Pues desde 2015 Impulse también Fui parte del equipo Impulsor de The Witcher Fest Barcelona Y fue un eventazo Que hicimos allí Con pues seis personas Que nos juntamos Tres de Barcelona Y tres de Madrid Para sacar adelante Un evento Con un presupuesto Bastante grande Desde cero O sea Teníamos cero pasta Un poco de apoyo Del Ayuntamiento de Barcelona Y bueno Pues desde cero La verdad es que Fue un evento Muy chulo Muy interesante En el que Bueno También quisimos Pues poner en valor Todo lo que estaba pasando Y eso Lleva ya Tres ediciones Este año ha sido la tercera Pero bueno Yo de lo que más orgulloso estoy Es de cuando ya dije Bueno pues está muy bien Lo de Barcelona Pero yo vivo en Madrid En Madrid pasan muchas cosas Y muy chulas Y ya es hora también De que Madrid se ponga en valor Y ahí es donde viene Sharing Madrid Que esta vez no lo hice Con WeShare Lo hice con los amigos De A Digital Sharing España Y pues igual Desde cero un evento A buscar la pasta Y a crear el contenido Y bueno Pues fueron varios meses Muy duros Turísimos Pero fue un evento Muy interesante Lo hicimos en los Teatros Luchana También en el centro Y bueno Pues yo a la gente Estuve muy orgulloso Del resultado Porque bueno Es verdad que es un sector Muy de nicho Que tampoco se conoce tanto Pero miraron 600 personas Que no está mal Fue un evento de dos días Muy bien Fue un evento de dos días Y sobre todo Pues en el clipping Que salimos en 225 medios En España y Latinoamérica Porque tuvimos Sentamos en una mesa A Uber Cabify Y una aplicación para taxis Madrileña Nuestros amigos de Mico Car Que fue una mesa Que se llamaba Madrid Que bien te mueves Y bueno Pues intentaba hablar De manera constructiva De que falla Que no falla Y cómo podemos arreglar Lo que falla Para seguir Haciendo cosas que no fallen Y la verdad es que Estuvo muy bien La verdad es que Fue muy bonita la mesa También estuvieron amigos De Blue Move en ella De car sharing Y bueno Pues aparte de eso Pues 100 ponentes en total O sea que fue un evento Muy Organizar un evento De 100 ponentes Es que la gente no sabe Los que no han organizado Un evento grande No saben lo complicado Que es montar un evento O sea yo Los peores momentos Que he pasado a mi vida He sido montando eventos gordos Que me han montado De estrés De ponentes Cuadrarlo todo La pasta Porque el evento es carico Un evento es muy caro Es muy caro Pero es verdad que Bueno Pues las startups Que participaron Bueno Hicieron un esfuerzo Porque veían interesante Que se hiciese Y bueno Pues la verdad es que Fue genial Miguel estuvo ahí Por supuesto Pues Miguel Pues tiene que estar Siempre en estos eventos Porque las cosas que cuenta Son muy chulas Y bueno Hablamos un poco de todo Hablamos de las polémicas Hablamos de energía También De energía ciudadana Distribuida La ciudadana productor Trajimos a gente de Greenpeace Trajimos a gente de CO Que se dedican a hacer Ciudadanos productores de energía Poniendo placas solares Trajimos Para hablar de educación A tutelos Y alguna aplicación más Hablamos de moda sostenible De crowdfunding Hablamos de muchísimas cosas Que es muchísimo más Que alojamiento De transporte sector Y eso es lo que queríamos poner Y que en Madrid Están haciendo cosas muy chulas Y la gente las está asimilando Como si nada Pues en la movilidad Por ejemplo ¿Cuántas aplicaciones Tenemos ya Para movernos por Madrid? Tres de car sharing Tres de moto Una de bici Y más Y habrá más Y cambia Nuestro comportamiento Sobre todo Yo creo que la gracia de eso Es que a día Como tal y como Vemos las cosas Hace cinco años Ya no las vemos Claro O sea ya nos parece normal Pues si el que vive En Madrid ya no tiene un coche Yo tengo muchos amigos Que vienen a Madrid Y han vendido los últimos años Han vendido su coche No pues me coge O no sé qué Me cojo el servicio que sea Pues ya no Es una necesidad Que te has quitado Pero hace cinco años Aunque vivieras en Madrid Necesitabas un coche Claro Y no se ve el impacto Que tiene todo eso Hay varios estudios El tema del car sharing Por ejemplo Que se puede aplicar también A las motos Que por cada coche De car sharing Se quitan Y digo Una horquilla muy grande Entre 10 y 20 coches Privados ¿No? Eso tiene un impacto En la circulación muy fuerte Y también en la producción Que se consumen recursos Y eso es lo que queríamos Un poco poner de manifiesto Que oye Que sí Que está muy chulo Coger la app Pero es que no te das cuenta De que estás haciendo Acceso frente a propiedad Que eso antes Era vamos Bastante El coche no se toca A un español Se decía No prestar coche Bueno pues Ahora ya Lo compartimos entre nosotros Sin ningún problema Y se ha asimilado Vamos Y creo que Madrid A nivel mundial Hay las ciudades más desarrolladas En ese sentido Y eso es una de las cosas Que queríamos poner Por encima de la mesa Yo creo que era interesante Mira Sí Bueno Un chascarrillo Yo creo que si hacemos Si haces otro serie en Madrid Uniendo al concepto De economía colaborativa Pues toda la parte De descentralización Que aporta Todo el fregado En el que estoy metido yo De blockchain Lo revientas Bueno Es que eso ya estaba En mis planes No pero Lo revientas O sea Tú ya estabas invitado Autoinvitado Lo que quiero decir Es que 600 personas Me parece que es una pasada Pero como realmente Toda la parte de blockchain Y de descentralización Está súper relacionada Con la economía colaborativa Porque lo que te permite Afinar esa tecnología Pues es descentralizar La gobernanza Y descentralizar las plataformas Pues hay tanto hype Creado en el entorno este Que uniendo La parte de economía colaborativa Con la parte de Tokenización Te montas en un evento De 1500 personas ¿Estáis queriendo decir algo? ¿Estáis queriendo decir algo? ¿Hay aquí química en el aire? No, no Pero tiene toda la razón Quiero decir Igual que decíamos Que antes se hacía todo A través de Tradición oral Normativas escritas Con la escritura Después con la imprenta Con los periódicos Ahora con las plataformas Mañana lo mejor es con blockchain Bueno pero si siguen Haciendo las mismas cosas El mismo servicio subyacente La misma experiencia Con otra tecnología Y bueno Yo creo que vamos hacia allí No sé cómo será Si será rápido o no Porque para mí Aquí ya es otro debate ¿No? El valor que aporta Pues un equipo ¿No? De personas que son responsables Y demás De una plataforma Vamos a ver Con blockchain Cómo se lleva eso a cabo ¿No? Hay muchas que dicen No, se va a quitar B&B Porque vamos a hacer Una descentralizada en blockchain Y va a ser de todos Bueno pues ya veremos Tiene sus retos Tiene sus retos por delante Y bueno Como todavía no está hecho Veremos cuando se haga Qué pasa Bueno Alguna hay Pero también tiene que contar Con que la gente Quiera utilizar esa plataforma Yo por poner ahí La guindilla ¿No? Picante Quiero decir picante Estoy con vosotros O sea esto no es tan sencillo Y no puede surgir un tal Fácilmente Y quitar el valor al otro Pero sí que creo que puede corregir Defectos de mercado Que tenemos hoy En todas Sobre todo las grandes ¿No? Porque yo como consumidor Uno de los grandes problemas Y creo que todos estamos de acuerdo Viendo lo último que ha pasado En Facebook Por ejemplo Al final como consumidor El problema que ves En todas estas macro plataformas Es que son Absolutos concentradores de poder Es que Controlan el mundo O sea Es así ¿Verdad? Airbnb mañana decide cambiar Una política de algo Y es que afecta A millones y millones De personas en todo el mundo Tanto del lado Del host Como del lado Del viajero ¿No? Entonces al final Yo creo que Lo que te permite ¿No? El aporte de valor Por parte de la descentralización De la tokenización Es evitar esas concentraciones De poder ¿No? Evitarlo En el Facebook está clarísimo En el Airbnb de turno Pues Yo también lo veo Pero como tú dices Hay muchísimos retos Que tenemos que ver Cómo se resuelven ¿No? Pero sí que corrigen Un defecto de mercado Vale Ahora voy a hacer yo también La guindilla Que hombre También tiene que haber debate ¿No? Aquí teniendo en cuenta Que nadie tiene la razón Yo creo que todos Tenemos que verlo todavía Estas plataformas Que concentran a tantos usuarios Tienen una parte positiva Que es la gran ventaja De las plataformas Que son los efectos de red Quiero decir Es que al final Si hubiese muchísimas pequeñas Cada vez que vas a buscar Un alojamiento Centrando en este sector Tienes que ir una por una A ver si hay Pues la oferta Que estás buscando En Airbnb Que bueno Tiene muchísima Una base de datos enorme ¿No? Pues ahí tienes Muchísimas más posibilidades Y es muchísimo más ágil A la hora de conseguir Como consumidor Como usuario Lo que quieres ¿No? Y eso lo facilita El hecho de que sea Pues una grande Cuando entres en Facebook Es más fácil encontrar Un amigo ahí Que en cualquier otra Más pequeñita Esa es la parte positiva Que una cosa no quita la otra Paco Es decir Que puede ser En plataformas enormes Pero que la concentración De poder Esté en manos del usuario Entonces bueno Son compatibles Y también digo una cosa Si Airbnb el día de mañana Cambia los términos Y demás Pues yo creo En la competencia Pues los usuarios Y espero que así lo hagan Porque son usuarios Empoderados Se irán a otra Y Airbnb Sin sus usuarios No es nada Lo que pasa Sí que es verdad Es que generan cosas Que son complicadas Es el equilibrio ¿No? Yo el otro día veía Y escribíamos un artículo Este en digital Y dices Al final la concentración De poder De Facebook Google Amazon Y Apple Es tan fuerte Por ejemplo Que dices Para un e-commerce Que yo estoy En el ámbito Que más me muevo Dice un e-commerce A día de hoy Amazon me ha quitado Los usuarios Facebook Me controla mi publicidad Facebook y Google Cualquier cambio De políticas De estos tres players A un negocio De retail Lo jode Y te hablo Desde la experiencia De hace unos programas Tenemos un Lo que llamamos El Amazon Battle Una discusión sobre Cómo utilizar Amazon En el punto de vista Del e-commerce Y toda la gente En la que estamos Con 20-30 retailers En la sala Todo el mundo diciendo Nos están dando por culo Abiertamente ¿Por qué? Porque están cambiando Y yo he metido Mucho dinero En vender en Amazon Ahora han cambiado Las políticas Y demás Y ahora me están crujiendo Entonces yo creo Es lo que dice Miguel No es La putada Que eso esté centralizado Y de que Un Mark Zuckerberg Hoy diga Pues vamos a hacer esto Y a partir de ahora Me jodo A 100 empresas O 1000 empresas En todo el mundo Es muy fuerte Y sobre todo Que hay muy poca transparencia Yo creo Eso sí que blockchain Lo aporta Te da una cierta capa De transparencia Están las cosas por ahí En distintos puntos Tú puedes Trazar Puedes investigar Lo que ha pasado De Amazon De que de repente Le da acceso a los datos A determinada gente Se puede controlar De alguna forma Con blockchain Y entonces ya No tienes esa opacidad De que no sabes Qué está pasando por detrás También estoy de acuerdo Lo que dices tú O sea yo creo que Jodido es llegar a ese punto De equilibrio Que sería ideal Que sería ideal Y que no sabemos dónde Yo la duda que tengo Es si se va a poder Ofrecer un servicio Igual de potente Que el que ya ofrecen Estas plataformas Si es así Se cambiará Y si no Pues de momento no Es simplemente eso Porque al final El mercado manda ¿Verdad? Manda la gente Es que manda la gente Por mucho que tú quieras hacer No voy a hacer Voy a apetar Con esta Están muchos hoteleros Que quieren crear En blockchain Pues una plataforma Para el tema De la reputación Porque claro Las que existen Pues no le vienen bien Porque tal Bueno pues es que Eso tiene que utilizar la gente ¿Sabes? Pues si TripAdvisor Resulta que es el sitio Donde más gente Más opina Más se va a consultar Algo habrán hecho bien Tú lo tienes que hacer Pues mejor todavía ¿No? Que lo hacen Pues lo conseguirán Y yo me alegraré Yo a mí el tema De blockchain Por supuesto Me parece brutal ¿No? Hasta donde llega Mi conocimiento Me parece brutal Pero tiene que Igualarse en cuanto A calidad de servicio Tiene que madurar Claro Mucha maduración Avanzamos un poco Que ya nos queda poquito Nos quiero robar Mucho más tiempo Hay un tema Que has comentado al principio Además lo tienes tú En tu blog Hablas sobre esto Son temas Rumorología y bulos ¿Nos has adelantado alguno? Cuéntanos alguno más ¿No? Porque sí que es verdad Que al final Yo creo que como En el inconsciente ya popular Hay muchas cosas Que damos por hechas Porque las hemos escuchado Por ahí Sobre plataformas De economía colaborativa Y a lo mejor Algunas de esas cosas No son verdad Sí Bueno A mí uno que me parece brutal Es el de El impuesto Wallapop O sea Cuando salió Fue maravilloso ¿No? Porque además Es que fue Una viralidad brutal En todos los titulares De todos los medios Tasa Wallapop Tasa Wallapop ¿No? Y no existe O sea Esa tasa Wallapop No existe O sea Es un impuesto Del año 93 Impuesto de transmisiones Patrimoniales Honorosas Políticos documentados ¿No? Sí, sí, sí Pero vamos Tal cual Que no pagaba Ni Perry ¿Vale? Porque solamente Lo pagaban Los que compraba O vendían un coche Que había un intercambio De la propiedad Del titular ¿No? Coche, moto y demás Pero para el que vendía Los zapatos Pues no ¿No? Pero ese lo querían Decían que Bueno Que se tenía que pagar Porque existía Y claro Ahora haciendo uso De la trazabilidad Pues que iban a hacer Que las personas Que utilizasen Estas plataformas Pues lo pagasen ¿No? Que es un 4% De impuesto Y bueno Pues te quedas un poco Y dices Pero a ver Yo vendo algo O compro algo Por 10 euros Y tengo que pagar El 4% de 10 euros Que son unos 40 céntimos Cuesta más el papel Para pagar el impuesto ¿No? Entonces bueno Primero La parte interesante No existe Impuesto por la post Se llama impuesto ITPO Es del año 93 Y segundo Pues que no tiene mucho sentido De hecho la Comunidad de Madrid Hace poco Ya sacó Una franquicia Que hasta los 500 euros No se iba a tener que pagar Ese impuesto Aunque fuese una moto Claro Una moto Claro Claro 500 euros Bueno Pues ya me parece interesante ¿No? Porque estaban hablando Y además Otra cosa Es que Guadalpob por ejemplo Una de las partes No hay transacción No No Es que no sea No se está registrada Esa transacción Esa compraventa Como pasa en Airbnb ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo sabes si se ha hecho o no se ha hecho? Es un buen ejemplo Paco Este que dices Para que al final La audiencia se dé cuenta Yo creo que todo el mundo Que escucha Este magnífico podcast Pues tiene la suficiente inteligencia Como para discernir las cosas ¿No? Pero es importante Este ejemplo que dices Porque muchas veces Leemos los medios Y leemos las noticias que dan Y los damos por hecho Como por bueno Y todo lo que tiene que ver Con esas historias La mayoría O mucho Es cuidadito Sí Otro fue el tema de Uber Cuando se ve la sentencia europea De Uber Pues ya no Es ilegal O como está O no puede operar como está Porque es un servicio de transporte Y demás Se refería a Uber Pop Además Perdona Las noticias eran en plan Batacazo a Uber Destrozan a Uber Porque decían Que era un servicio de transporte No una plataforma Que facilitaba Sino que daba El servicio de transporte Y demás Y le decía Que tenía que operar Con licencia Cosa que Uber Ya estaba haciendo en España Con las VTC Desde hace ya Casi dos años Entonces No le afectaba Absolutamente nada Ni a Uber Ni a Cambify Porque ya lo estaba haciendo Con su licencia VTC Que es lo que decía la sentencia Y luego decía Miguel Algunos titulares Que además puse Algunos enlazados En el artículo Uber cierra casi También dice mucho Los medios de comunicación Aquí en nuestro país Bueno Hay una buena parte Yo me centro en la parte Que escribe cosas interesantes Y se informa y demás Que bueno No sé si en mayoría o minoría Pero después Los hay A ver los hay Pero después hay otra Que hace el copy-paste Que el titular El creep-bait Que está haciendo mucho daño Vamos ahí al titular Para que la gente pinche Bueno Ha hecho daño Ha hecho daño Porque la gente se lo cree Y por ejemplo Hay gente que dice Joder, tengo que pagar Este impuesto a un Wallapop Si compro y vendo Pues no lo voy a utilizar Porque a ver si va a venir Montoro y Me la va a clavar Bueno pues ahí estás Creando una barrera Psicológica de entrada A un servicio Que tiene un impacto Medioambiental positivo Porque permite Pues en vez de Consumir algo Crear algo nuevo Para consumir Consumir algo Que ya existe Y además creo Que ha generado Mucha problemática social Es decir Porque cuando analizas Todo el tema De los taxistas Contra Uber Cabify Yo creo que Gran parte De lo que Hay una parte De la polémica Que la entiendes O el tema Licencias y demás Pero yo creo Que todas estas noticias Han retroalimentado Este odio Porque hemos llegado A una situación En ese sentido En algunos momentos Que parecía A mí me parecía Absurda O sea El tema de quemar coches De no sé qué Bueno y desde Los propios políticos Ya no solo medios Dando noticias falsas Del tipo Cabify paga impuestos En Delaware Los taxistas Pagan impuestos En España Disculpe señores Esto era Podemos Podemos Cabify paga impuestos En Madrid Entonces claro Pero tú como Believer de Podemos O me da igual De los taxistas Lees ese tipo de noticias Y claro El caos que provocan Es brutal Entiendes Que al final Dices Joder Si yo soy un taxista Todos entendemos Que te tienes que partir El lomo todos los días Lees dos noticias De esta Tú notas Que tienes menos negocio Pues bueno Normal que te crispes De hecho En la imagen también Que se ha dado De los taxistas En los medios Pues tú lo has dicho Que si coches quemados Y tal A Mascher y Madrid Vinieron dos Delite Taxi Como público Participaron Hicieron intervenciones Maravillosas Aportando Por supuesto Expusieron sus quejas De manera súper correcta Yo estuve hablando con ellos Y bueno De hecho le dije Oye venidos también El día siguiente Para seguir un poco comentando ¿No? Me lo decían Joder Estaban dando una imagen De nosotros Y lo entendía Porque pasaba lo mismo En nuestro sector Que se da Economía sumergida Piratas Tal y cual Y dice Pues esto que es Lo que sale en la prensa Y los taxistas También lo han sufrido En su parte Que parece que son todos Así como lo que sale en la tele Pero no Y hacen un buen servicio Y hacen un buen servicio Yo sigo cogiendo Cuando puedo cojo Un cabify Muchas veces cojo el taxi Bueno yo cuando salgo Pues no llevo el coche Porque no estoy para llevarlo Y joder pues Coño cualquier ciudad del mundo Necesita taxis Necesita estos medios Y el 99,9% Son majos Que también se da una imagen Como que son todos Tíos rancios En todos los lados Pero a mí siempre me han tratado De puta madre Voy a romper una lanza Por la competencia Ahora dan incluso mejor Porque ahora pues Ya tienen más competencia Como Euroica Bify Que también es un servicio profesional Y ahora por los taxistas Muchos La mayoría que son muy buenos Profesionales Pues dan un servicio mejor Se han puesto las pilas Como nos pasa a todos Si no tenemos competencia Nos relajamos Exacto A todos Y bueno pues Oye Yo siempre Vamos Espero que siempre exista El sector del taxi Y además ahora pues Oye Están creando aplicaciones Bueno ya existe Mico Car por ejemplo Nuestro compañero aquí de Madrid Para taxista Que tenía pues Varios miles de taxistas Que también pues Muchísimo más eficiente Instalaos Mico Car La única aplicación Que te garantiza Siempre descuentos en el taxi Tal cual Pondremos también el enlace Ya para ir acabando Última pregunta Y esta es la de La de siempre La del futuro ¿Cómo veis cada uno de vosotros De aquí a cinco años La economía colaborativa? Bueno Yo la veo Mucho más Bueno Con una penetración En el mercado Mucho mayor que la de hoy Ya hasta ejemplos Tipo Mi madre Usa algunos servicios De economía colaborativa Dentro de cinco años La veo muchísimo Muchísimo mayor La penetración De mercado Y la veo Descentralizada O sea Yo creo que Blockchain como tecnología Puede aportar muchísimo Y lo va a hacer Y lo veo clarísimo Entonces bueno Cinco años son muchos años Si ya tres meses Nos parece mucho En el mundo de Startup Cinco años El mundo va a cambiar Y sí lo veo así Pues yo creo que también Blockchain va a tener mucho que decir Ya veremos cómo Y hasta dónde Y también creo que forma parte De la economía Ya en nuestro día a día Pues igual que el coche Pues tú te has vendido tu coche Porque ya no te hace falta Porque puedes acceder Y compartir el acceso con otros Pues el tema de la educación Pues igual que vamos a la universidad A que nos den un máster O lo que sea Pues tenemos Un máster ya no Por eso he dicho ven No he dicho sacarnos Sino que te den Tenemos tutelus Para complementar La educación que recibimos Caíz y fuentes Podría haber Se lo saca directa gente En tutelus En lugar de hacer El paripecario Y le dais un título Porque tenéis títulos también Pues eso El tema de la educación El tema de la alimentación Pues oye Igual que vamos al supermercado Pues tenemos acceso A grupos de consumo Que te ponen en contacto Con productores de la zona Que te traen Una comida maravillosa Y que es como complemento A tus compras habituales El tema de las experiencias Que decía Tanto como turista Como ya a nivel local Pues hacer uso De las personas Que están mejor Tienen una situación similar Y quieren participar Quieren hacer algo contigo La movilidad El alojamiento A la hora de hacer turismo Pues yo por ejemplo Cuando viajo por trabajo Quiero quedarme en un hotel Pero cuando viajo por placer Quiero quedarme en un Airbnb O un HomeAway O lo que sea Me gusta más Tienes opciones Es que esa es la clave Opciones Para mí es la clave Tener opciones Porque cuanta más opciones Tener más libertad Y eso para mí es genial Y sobre todo Que esta ciudadanía Que es el gran avance En el tiempo Ojo En el tiempo Que hay ahora con mayor escala Esa ciudadanía productora de valor Pues que siga utilizando Según quiera Que no quiera Pues por supuesto libertad Pueda rentabilizar Sus bienes, servicios Tiempo, talento O dinero No hemos hablado de crowdfunding Pero para el tema De descentralizar También es muy interesante De la propiedad De las empresas Y yo que soy muy fan Del tema del crowdfunding Bueno Pues tenemos muchísimas Cosas nuevas Gracias a lo que es Lo distribuido A las personas Que es todo esto Que tenemos nosotros Muchísimo valor Pues gracias a estas plataformas O en el futuro A blockchains Pues podemos seguir haciéndolo Sí que es verdad Como que la tecnología Realmente está democratizando Muchas cosas Y está ayudando Que estos conceptos Que son muy de democratizar Tanto economía colaborativa Todo el tema distribuido Con blockchain Que hace 5 o 10 años Era imposible pensarlo Paco Miguel Muchísimas gracias Por el repaso Que nos habéis dado Estos 5 años De economía colaborativa Que tengan otros 5 o 50 más Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias A todos Muchas gracias Un placer Y a toda nuestra audiencia Si os ha gustado Compraros el libro de Paco Recuerdo Y os lo enviaré Por la newsletter Haremos el sorteo De un libro Uno El resto Al que nos toque Os lo compráis Para seguir aprendiendo Porque hay muchas historias Muy interesantes Como decía Paco De muchas empresas De economía colaborativa También que descubramos Esas empresas más pequeñas O no tan conocidas Esperamos que hayáis disfrutado Del podcast Y como siempre La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!